Estar de pie mientras pedaleas puede ser una habilidad difícil pero esencial de aplicar cuando montas en bicicleta. Si se hace correctamente con la técnica adecuada puede darle una ventaja a tu conducción y promocionar muchos beneficios. En este video te mostraremos varios motivos por los cuales debes entrenar esta modalidad de pedaleo. Pero antes de continuar, si aún no lo has hecho suscríbete a nuestro canal para más videos sobre ciclismo y una vida saludable. Aumenta el flujo sanguíneo en las extremidades inferiores. Nuestros cuerpos no fueron diseñados para permanecer sentados durante largos periodos de tiempo. Muchos pueden relacionarse con sentir dolor en la espalda baja y calambres por estar sentado por muchas horas. Estar de pie sobre la bicicleta durante largos periodos no se puede hacer todo el tiempo. Pero el flujo sanguíneo puede mejorar con episodios cortos de pie mientras se monta en bicicleta. Debes tener en cuenta que con cualquier ejercicio la circulación sanguínea puede mejorar. El ciclismo de pie es solo una de las formas en que puedes lograrlo. Estar de pie mientras se conduce estimula las venas de las piernas y empuja la sangre hacia el corazón de manera más eficiente. Más control de tu bicicleta. Ponerte de pie mientras vas en bicicleta a baja velocidad te permite maniobrar entre lugares estrechos, saltar baches y bordillos y cuando estás parado en un semáforo esperando a que cambie. Una habilidad que muchos ciclistas pueden querer aprender es cómo seguir el camino mientras esperas en un semáforo. Esto solo se hace mientras estás parado sobre los pedales, encontrando el equilibrio en la bicicleta y manteniendo ese equilibrio sin bajarse de los pedales o de los pedales automáticos. Una vez que la luz se ponga verde estarás listo para comenzar a moverte. Además estar de pie te da más facilidad para maniobrar entre los automóviles y los peatones y será más fácil verlos y evitarlos. accidentes. Ayuda a superar las malas condiciones de la carretera. Baches, raíces, rocas, ya sea que andes por carretera o por senderos, estos obstáculos son muy comunes. Por lo tanto, cuando conduces sobre carreteras en malas condiciones puedes golpearte en la ingle, haciendo que el viaje sea inestable e incómodo. Estar de pie mientras pedaleas sobre este tipo de condiciones puede prepararte para absorber el impacto. También ayuda a darte una mayor estabilidad dependiendo de la bicicleta que tengas. A veces no es necesario pararse completamente sobre los pedales, pero puedes levantarte ligeramente del asiento para prepararte a enfrentar los obstáculos. Construye cuadriceps fuertes. El músculo principal de la pierna que se utiliza cuando pedaleas de pie será el grupo más grande de músculos del cuerpo, los cuadriceps. Muchos músculos están involucrados en las piernas mientras se monta en bicicleta, pero los cuadriceps y los músculos isquiotibiales hacen más trabajo, especialmente en terrenos cuesta arriba. La razón por la que los cuadriceps se construyen se debe al hecho de que son el poder y la fuerza que empuja los pedales. Estar de pie usa tu propio peso corporal para agregar fuerza, por lo tanto proporciona un excelente entrenamiento para tus cuadriceps. Andar en bicicleta con cambios pesados provoca adaptaciones fisiológicas y un crecimiento muscular similar al levantamiento de pesas. Sube mejor las colinas. Es posible que muchos ciclistas prefieran subir colinas mientras están sentados, pero depende de qué tan empinada sea la pendiente. Al pararse sobre los pedales durante la escalada, el estrés se libera de otros grupos de músculos y se concentra más en los cuadriceps y la parte superior del cuerpo. La técnica adecuada para subir colinas en bicicleta es importante si deseas escalar con eficacia. Una forma de hacerlo bien es involucrar las caderas en el golpe del pedal para impulsar el viaje. Inclinado sobre el manillar solo un poco, transferirás el peso de la parte trasera de la bicicleta a la parte delantera, creando una posición que brinda más potencia al subir cuestas. Además, tus cuadriceps no deben ser los únicos músculos involucrados. La parte superior del cuerpo, incluidos los brazos, los abdominales y la espalda, se utilizan para soportar tu peso de pie. Los músculos de tus brazos se activan cuando empujas y tiras del manillar para estabilizar el cuerpo mientras se ejerce fuerza sobre los pedales. Los músculos de la espalda se trabajan mientras te inclinas hacia adelante sobre el manillar. Finalmente, tu núcleo y abdominales son los que sostienen los flexores de la espalda y la cadera. Para convertirte en un buen escalador, se necesitará tiempo y práctica, ya que el pedaleo de pie demanda un mayor gasto energético, por lo que te recomendamos entrenar en las colinas y reforzar la técnica. Mejora las carreras de velocidad e intervalos. Si corres o montas en bicicleta de manera competitiva, acelerar mientras estás de pie se convierte en un componente crucial para vencer a tu competidor, tomar la delantera y ganar posición. Los mejores atletas del ciclismo se ponen de pie mientras corren el tramo final antes de la línea de meta. Incluso los mejores escaladores del ciclismo profesional aceleran cuesta arriba de pie sobre los pedales para sacar ventaja. Los ciclistas competitivos suelen realizar entrenamientos por intervalos como parte de sus entrenamientos. Esto incluye alternar entre diferentes velocidades y potencia. Eventualmente, desarrollan músculos de contracción rápida que los permiten acelerar de manera eficiente para liberar esa explosión de velocidad cuando más lo necesitan. Por último, el ciclismo de pie no se limita solo a escalar colinas y correr hacia la línea de meta en una carrera. Como has visto, hay muchos beneficios al aprovechar este modo de pedalear. La práctica no siempre hace la perfección, pero te hace mejor. Para mejorar tus habilidades con la bicicleta, tómate el tiempo para aprender y aplicar algunos conceptos básicos y supérate a ti mismo cada día. Déjanos en los comentarios cómo aprovechas esta modalidad de pedaleo y si te gustó este video dale me gusta y compártelo en tus redes sociales.